Yo, fíjate bien a qué juegas y en qué te convierte el juego, my friend. A estas alturas es de locura que no estudies donde cae tu pie. No es tiempo de dejar nada al azar, los lazos que estás cortando, cuerdas que te podrían alzar. El margen de error es un factor ínfimo, sin compasión. Un mal giro te deja atrás al marcadorso, por favor. No culpes a otros de tus fallos ni del hedor. Tu amor se vuelve obsesión y te deja en evidencia. Cuando la ceguera mata la prudencia, la audiencia lo ve bien claro, solo un disparo, bastará y sin clemencia tu llanto chocará el suelo. Dime cuándo, ¿cuándo te ataste esa venda que le impide a los ojos la franqueza del contacto? ¿Es miedo al impacto lo que te hace dudar o la vida traje el fuego y volverá a comenzar de cero? No hay más ciego que el que no quiere ver. Drago, a no der vaina.